Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. ¡Bienvenidos! Les saluda la profesora Isela, nuevamente con ustedes para acompañarlos por este medio y brindarles apoyo en el desarrollo de sus aprendizajes. Al igual que en todos los programas, tenemos la compañía de Lucía y Miguel. ¡Buenos días, Lucía y Miguel! ¡Buenos días, profesora Isela! ¡Hola, chicos y chicas! Yo soy Lucía. Estoy feliz de acompañarlos y aprender juntos en este último programa de la experiencia de aprendizaje. ¡Buenos días, profesora! ¡Buenos días a todas las amigas y amigos de tercero y cuarto de secundaria! Reciban un saludo afectuoso. Mi nombre es Miguel y estoy contento de estar en el programa. Lucía, ¿qué nos puedes decir de la vacunación el día de hoy? Profesora Isela, veo que algunas personas no quieren vacunarse debido a algunos mitos, como el que la vacuna es peor que la enfermedad y son peligrosas. Las vacunas contra la COVID-19 pasaron por rigurosos estándares de seguridad, efectividad y fabricación, los cuales las hacen seguras y confiables para la población. Yo pongo el hombro por mi familia, mi comunidad y mi Perú. ¡Felicitaciones, Lucía! Esa es la actitud. Ahora sí, ¡manos a la obra! En este programa desarrollarás al máximo tu potencial mental y socioemocional. ¡Empecemos! ¡Sí, empecemos! Profesora Isela, en este último programa de la experiencia de aprendizaje nos toca elaborar el afiche. Así es, Miguel. Elaboraremos un afiche y reflexionaremos sobre la experiencia vivida. ¿Y cuál es el propósito del programa, profesora? Y el propósito es, elaborar un afiche que promueva la toma de decisiones responsables para contribuir a la inmunización y conservación de la salud de la familia y comunidad, y reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Y qué haremos para lograr el propósito y elaborar el producto? ¿Haremos lo siguiente? Primero, planificaremos el afiche ordenando y jerarquizando sus ideas para promover la toma de decisiones responsables que contribuyan a la inmunización, como hicieron en los programas anteriores. Luego, elaboraremos el afiche integrando las ideas para promover la toma de decisiones responsables que contribuyan a la inmunización y conservación de la salud, revisándolo de manera permanente para asegurar la coherencia y cohesión. Y al finalizar, vamos a reflexionar sobre los logros y dificultades y procesos vividos en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. ¡Qué interesante, profesora! Recuerdo que en la primera experiencia de aprendizaje también elaboramos un afiche. Sí, profesora, yo también recuerdo que hicimos un afiche para dar recomendaciones, pero este afiche será para promover la toma de decisiones responsables que contribuyan a la inmunización. ¿Cómo haremos este afiche? ¿Tendrá las mismas características que el que ya hicimos? ¿Qué les parece si volvemos a recordar brevemente cómo se elaboran los afiches? Profesora, por ahora recuerdo que los afiches son atractivos por las imágenes y además tienen poco texto. Sí, profesora, en un afiche es muy importante el eslogan y la imagen. Creo que para promover decisiones, el eslogan que hagamos debe ayudarles a tomar la mejor decisión para la inmunización. Muy bien, Miguel. Cada una de estas partes que acabas de mencionar tiene características propias. Por ejemplo, el eslogan ofrece un mensaje breve, sugerente y fácil de recordar. Asimismo, debe contener la idea principal que se desea transmitir. En la información complementaria, se redacta un texto sencillo y conciso que amplíe la información del eslogan. Las imágenes que van a aparecer en el afiche deben ayudar a retener el mensaje que se quiere transmitir. Además, se considera el emisor o autor del afiche. Profesora, los afiches llaman mucho nuestra atención y también tienen diferentes tipos de letras. ¿Qué debemos tener en cuenta para que nuestro afiche llame la atención del público y podamos promover la toma de decisiones responsables para contribuir a la inmunización? Yo sé, profesora. Es el diseño. Así es. La ubicación que tendrán las partes del afiche y la precisión de la información es muy importante. Y eso tiene que ver con el diseño. Por ejemplo, no se puede colocar párrafos. Solo se admite frases y oraciones cortas. Ahora sí, empecemos a planificar el diseño del afiche juntos. ¡Nos parece genial! Primero, elijan el tamaño de la hoja y decidan si lo utilizarán de manera horizontal o vertical. Seguidamente, seleccionen un lugar destacado para escribir el eslogan y que se vea atractivo. Luego, determinen un lugar importante para ubicar la imagen o imágenes y la información complementaria, de tal manera que llame la atención del receptor. Y por último, incluyan al emisor o autor del afiche. Este irá siempre al final de la hoja. ¿Lograron planificar el diseño de su afiche? ¿Quién se anima a compartir el diseño? ¿Lucía o Miguel? Yo, profesora. Mi hoja será de tamaño A4 y la usaré en horizontal, el lugar destacado para el eslogan será en la parte superior. La imagen irá al centro y la información complementaria irá en una lista al costado de la imagen. Y para terminar, pondré al autor del afiche al final de la hoja. Bien, Lucía. ¿A quién vas a colocar como autor? Como autor, siempre va el nombre de instituciones, profesora. ¿Y por qué? Porque estas utilizan afiches para hacer publicidad, profesora. Bien, Lucía. Pero no solo es para hacer publicidad. También hay afiches para hacer propaganda. ¿Y cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda, profesora? El afiche para hacer propaganda tiene el propósito de cambiar la actitud del lector o que éste asuma un comportamiento determinado para un beneficio personal o social. En cambio, el afiche para hacer publicidad busca convencer al receptor de que consuma, adquiera o compre un producto o un servicio. Ahora, les pregunto, ¿cuál de los afiches tendrían que elaborar? Un afiche para hacer propaganda, profesora. ¿Por qué queremos que las personas que lo lean cambien de actitud para un beneficio personal y social? Sí, profesora. Queremos promover la toma de decisiones responsables para contribuir a la inmunización y la conservación de la salud de la familia y comunidad. Bien, Lucía. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria que nos están escuchando, ¿lograron diseñar su afiche? Estoy segura que sí. Muy bien. Ahora, revisaremos las producciones de los programas anteriores para ordenar y jerarquizar las ideas teniendo en cuenta las partes del afiche. ¿Qué producciones tienen? Tenemos las siguientes. Afirmaciones justificadas sobre la inmunización y la conservación de la salud en la familia y la comunidad. Posición crítica sobre la importancia de recibir las dosis y las vacunas contra la COVID-19 para conservar la salud. Lista de argumentos consensuados que se deben considerar para tomar decisiones que se contribuyan a la inmunización y conservación de la salud. Bien, Miguel. Veo que tienen afirmaciones justificadas. Una posición crítica y argumentos consensuados para tomar decisiones que contribuyan a la inmunización. Ahora toca organizar y jerarquizar la información para promover decisiones que contribuyan a la inmunización y la conservación de la salud en el afiche, teniendo en cuenta las partes de su estructura. Profesora, para promover la toma de decisiones tenemos que utilizar los argumentos consensuados para la toma de decisiones que elaboramos en los programas anteriores. Así es, Lucía. ¿Y cuáles son los argumentos que promueven la toma de decisiones responsables y contribuyen a la inmunización y conservación de la salud que van a considerar en su afiche? Uno de los argumentos es asumir con responsabilidad el deber que tenemos todos de promover el derecho a la salud de las demás personas, la familia y la comunidad. Otro argumento es que debemos considerar la vacuna la mejor medicina que se nos ofrece a nivel mundial, porque es segura y efectiva, siempre y cuando nos apliquemos las dos dosis en las fechas establecidas y continuemos con el distanciamiento y el uso de las mascarillas. Sí, profesora. Por eso, otro argumento importante es que debemos conocer las alternativas de inmunización para evaluar los beneficios y elegir con responsabilidad para evitar consecuencias lamentables. Y otro argumento es que debemos aprender a usar información científica que venga de fuentes confiables para defender nuestra decisión ante la presión de personas que tienen argumentos en contra. Bien, Lucía y Miguel. ¿Y cómo incorporarían estos argumentos en su afiche? Es decir, ¿en qué parte del diseño del afiche se podría considerar estos argumentos? Se podría considerar en la información complementaria, profesora. Muy bien, pero recuerden que la información complementaria también debe ser precisa, no abundar en explicaciones. Para ello, nos ayudamos con imágenes. Con estos argumentos, pueden empezar la elaboración del afiche, teniendo en cuenta el diseño que han elaborado. Gracias, profesora. Tendremos en cuenta su recomendación. Bien, Lucía. Bien, Lucía. Recuerden además que entre las características del afiche es que debe ser llamativo. Debe utilizar frases cortas, con diferentes tipos de letra para escribir el eslogan, el título y la información complementaria. Así mismo, la imagen debe ser atractiva para que capte la atención de los que observan y leen el afiche, de modo que logre su propósito comunicativo. ¿Cómo sé si mi afiche cumple con el propósito comunicativo? Para eso, Miguel, tenemos que revisar de manera permanente para verificar si la información que están incorporando en el afiche guarda relación con los argumentos que promueven la toma de decisiones responsables para contribuir a la inmunización y a la conservación de la salud. Vamos. Ahora concluyan con la elaboración del afiche. Escriban el eslogan, el título. Elijan la imagen o imágenes que van a incluir. Profesora, ya terminé. Yo también, profesora. Muy bien. Veamos. ¿Cuál es tu eslogan, Lucía? Mi eslogan es, dile adiós a la COVID-19 con la vacuna. ¡Qué bien, Lucía! Pero es importante darle más énfasis a tu eslogan. Para ello, puedes añadir signos de admiración. ¡Vacunate ya! Dile adiós al COVID-19. Gracias por su recomendación, profesora. Ahora veamos. ¿Cuál es el título de tu afiche, Miguel? Mi título es, Las vacunas, la mejor opción de inmunización. Me parece bien, Miguel. Te faltaría considerar una imagen central que complemente la idea tanto del título como del eslogan. En mi caso, voy a incluir una persona vacunándose y el virus de la COVID-19 despidiéndose con la mano. Me parece interesante, Lucía. ¿Cómo están incorporando los argumentos en la información complementaria? En mi afiche, lo estoy considerando debajo de la imagen central y del eslogan. Yo lo estoy considerando en un costado, cada argumento con su imagen en un listado. Bien, Lucía y Miguel, luego de colocar las imágenes, pueden pedir a un familiar que revise el afiche que han elaborado y les dé algunas sugerencias para mejorarlo. Para ello, deben tener en cuenta lo siguiente. Revisar de manera permanente el afiche para evitar contradicciones o vacíos que afectan la coherencia. Y utilizar conectores para asegurar la cohesión. Profesora, los vacíos de información se producen cuando no se considera alguna información que es importante para que los lectores entiendan las ideas que deseamos transmitir en el afiche, ¿verdad? Sí, Lucía. ¿Y cómo harían para asegurar la cohesión? Utilizaremos conectores y referentes, profesora. Así es, Miguel. Para complementar esta parte, les invito a consultar la ficha de autoaprendizaje 7, de comunicación 3, en la página 53. Allí encontrarán ejemplos de cómo usar los conectores. Ahora, continuemos con la reflexión sobre sus saberes antes y después de la experiencia, las dudas y el aprendizaje logrado en relación con el producto. Para que luego establezcan sus compromisos de mejora en las futuras experiencias de aprendizaje. ¿Recuerdan cómo se realiza esta reflexión del aprendizaje? Sí, profesora. Siempre hacemos esta reflexión en todas las experiencias de aprendizaje y lo compartimos en familia. ¡Qué bien que lo menciones, Miguel! La reflexión que realicen ahora también la compartirán con sus familiares. Profesora, creo que será mucho más fácil hacer la reflexión con los familiares que nos acompañan. Así es, Lucía. ¿Cómo podrían realizar esta reflexión después de la socialización? ¿Tienen algunas ideas? Profesora, ¿podría escribir en un papel mis reflexiones y luego plantear preguntas como estas? ¿Qué saberes tenías antes y después de la experiencia? ¿Cuáles fueron mis dudas y qué aprendizajes logré al promover toma de decisiones responsables para contribuir a la inmunización y la conservación de la salud? ¿Cuáles son mis compromisos de mejora en las futuras experiencias de aprendizaje? Estoy de acuerdo, pero se pueden redactar mejor las preguntas. ¿Qué saberes tenía antes sobre la toma de decisiones responsables para contribuir a la inmunización y la conservación de la salud? ¿Cuáles fueron mis dudas para la toma de decisiones responsables para contribuir a la inmunización y la conservación de la salud presentadas en el afiche? ¿Y qué aprendizajes logré en esta experiencia? ¿Cuáles son mis compromisos de mejora para las futuras experiencias de aprendizaje? Estas preguntas deben estar escritas en un papel y ser compartidas con la familia. Con eso, es fácil que continúen dialogando con ellos a partir de estas preguntas. Lucía o Miguel, a modo de ejemplo, ¿cómo harían la reflexión a partir de estas preguntas? En mi caso, lo haría así. Antes de empezar la experiencia de aprendizaje, no sabía cuáles eran los argumentos para la toma de decisiones responsables a fin de contribuir con la inmunización y la conservación de la salud. Ahora sé que es necesario recibir las dos dosis, porque con la primera dosis, nuestro sistema inmunológico conoce al virus, pero se demora varios días o semanas en desarrollar protección. Y con la segunda dosis, recuerda lo que aprendió sobre cómo proteger al organismo de esta enfermedad, mediante los linfócitos T, conocidos como células de memoria, que entran en acción rápidamente si el organismo se vuelve a encontrar con el virus. Muy interesante tu reflexión, Lucía. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, la reflexión que hizo Lucía a modo de ejemplo corresponde a la primera pregunta. Realice sus reflexiones a partir de las demás preguntas y elabore sus compromisos. Hemos llegado al final del programa. ¿Creen que han logrado el propósito de promover decisiones responsables para contribuir a la inmunización y conservación de la salud de la familia y comunidad en la experiencia de aprendizaje? Sí, profesora, porque para promover las decisiones responsables, hemos empleado análisis de datos estadísticos en matemática, fuentes confiables en ciencia y tecnología y legislación vigente en ciencias sociales. Por esto logramos elaborar una lista de argumentos consensuados que se deben considerar para tomar decisiones que contribuyan a la inmunización y la conservación de la salud para elaborar el afiche. Muy bien, Miguel y Lucía. Y ustedes, estudiantes que estuvieron escuchando, ¿también lograron estos aprendizajes? ¿Concluyeron la elaboración de su afiche para socializarlo con su familia? En caso no hayan culminado la elaboración y revisión de su afiche para socializar con su familia y reflexionar de la experiencia vivida, les recomiendo lo siguiente. Primero, busquen un lugar apropiado que les permita revisar su afiche para socializar con su familia. Inicien su reflexión sobre su experiencia vivida de esta semana. Luego, reflexionen sobre los aprendizajes logrados, sobre su meta trazada. Para ello, analicen su producto y háganse las siguientes preguntas. ¿Logramos elaborar el afiche que promueva la toma de decisiones responsables para contribuir a la inmunización y conservación de la salud? ¿Qué pasos seguimos? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuvimos? Finalmente, elaboren sus compromisos de mejora respondiendo a las preguntas. ¿En qué debo mejorar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estimado docente, te recomendamos hacer un seguimiento de las actividades que realizan los estudiantes y tomes nota de las dificultades que tengan durante la planificación, elaboración y revisión del afiche que promueve la toma de decisiones responsables para contribuir a la inmunización y conservación de la salud. Recuerda que para elaborar su producto, deben integrar información que han aprendido en los programas anteriores. Luego, promueve la reflexión de sus aprendizajes en esta experiencia vivida. Es importante que aprendan a reflexionar sobre sus saberes antes y después de la experiencia, las dudas y el aprendizaje logrado en relación con el producto. Finalmente, incentiva que elaboren sus compromisos de mejora. En caso no hayan logrado realizar alguna de estas actividades, bríndales orientaciones para que no tengan dificultades y aprendan a reflexionar sobre sus aprendizajes en cada experiencia vivida y planeen compromisos para seguir mejorando. Estimado docente, te recomendamos hacer un seguimiento de las actividades que realizan los estudiantes y tomes nota de las dificultades que tengan durante la planificación, elaboración y revisión del afiche que promueve la toma de decisiones responsables para contribuir a la inmunización y conservación de la salud. Recuerda que para elaborar su producto, deben integrar información que han aprendido en los programas anteriores. Luego, promueve la reflexión de sus aprendizajes en esta experiencia vivida. Es importante que aprendan a reflexionar sobre sus saberes antes y después de la experiencia, las dudas y el aprendizaje logrado en relación con el producto. Finalmente, incentiva que elaboren sus compromisos de mejora. En caso no hayan logrado realizar alguna de estas actividades, bríndales orientaciones para que no tengan dificultades y aprendan a reflexionar sobre sus aprendizajes en cada experiencia vivida y planeen compromisos para seguir mejorando. Estimados padres de familia, es muy importante el diálogo y la comunicación con los hijos. Bríndales espacios para que reflexionen juntos sobre la toma de decisiones responsables para contribuir a la inmunización y la conservación de la salud presentadas en el afiche que han elaborado en esta experiencia de aprendizaje. Felicítalos por su dedicación y esfuerzo, de modo que tengan las motivaciones para expresarse y promover decisiones responsables en su comunidad. Su compañía, durante los programas Aprendo en Casa, será importante porque les permitirá interactuar en las actividades y lograr mejores aprendizajes. Ahora sí, me despido hasta una nueva oportunidad. Gracias por escucharnos.